Y quiero extenderle a todas y todos una cordial invitación a participar del Seminario Internacional sobre Experiencia y Prácticas Exitosas de Cooperativismo, tanto en Europa como en América Latina, evento que estamos organizando en conjunto con la Unión Nacional de Agricultura Familiar y Cooperativas, patrocinado por el INDAP del Ministerio de Agricultura, y el cual reunirá a expositores de diversos países, como por ejemplo Italia, España, País Vasco, Uruguay, Argentina y ciertamente Chile. Este seminario se realizará el 7 de octubre durante la mañana y será vía online. Y esperamos contar con su presencia, para lo cual colocamos a disposición de ustedes las informaciones que sean necesarias para su inscripción y participación activa en este tan importante encuentro para una región como la nuestra, donde la agricultura familiar, la economía social basada en la solidaridad y la colaboración es fundamental para desarrollar un modelo inclusivo del territorio y particularmente que permita aumentar el bienestar de la población de nuestra querida región.